¿Qué es la red CIDE? Les voy a explicar un poco en qué consiste la red CIDE, el trabajo que hacemos diariamente, y también les voy a hablar un poco de las subvenciones que están abiertas ahora mismo y que pueden ser de interés para las empresas. Bueno, la red CIDE es la red de centros de innovación y desarrollo empresarial. Somos 23 centros en toda Canarias, normalmente asociados a asociaciones empresariales, federaciones, o incluso en las islas periféricas también en los cabildos. Bueno, trabajamos con las entidades que están en contacto, digamoslo así, con las empresas. Dentro de las labores que realizamos, pues muchas son similares a las que comentó Inmaculada en la red DILO, pues damos información sobre I+.D., sobre ayudas, tanto a nivel local, regional, nacional, también sobre propiedad industrial, si quieren solicitar patentes, modelos de utilidad, marcas. También pues hacemos una labor de asesoramiento de oportunidades de innovación en las empresas, bien como comentaba también Íñigo del programa GIO, como lo hacían ellos. Pues acompañamos a las empresas, las visitamos y vemos en qué puntos podrían innovar. También, pues si detectamos lugares donde pueden innovar, pues asesoramos en esos proyectos de innovación si pueden ir acompañados de alguna subvención. Apoyamos la participación de programas europeos, aunque eso no hay demasiado, quizás las empresas les cuesta. Damos información sobre participación en el sistema canario de ciencia y tecnología en las empresas, pues participación en el taller de dinamizadores, por ejemplo, donde contarían con una persona durante cuatro meses en la empresa que va a estudiar exhaustivamente su empresa y les va a apoyar en todas las medidas que podrían tomar para innovar. También programas Innocámara, Cluster, o bonos tecnológicos, tanto para solicitarlos como para ser proveedores a las empresas. También podemos ayudar a las empresas a adquirir nuevas tecnologías o bien para venderlas que ellos tienen. Si a lo mejor quieren adquirir una nueva maquinaria y no saben dónde conseguirlo, pues le ponemos en contacto con las bolsas de información que podemos acceder tanto a nivel nacional como europeo para acceder a eso y también ofertar esa tecnología que ellos tengan, a lo mejor para seguir desarrollándola o bien para fabricarla en el caso de que sea un nuevo producto. También damos información sobre cursos de formación tanto de todas las entidades que representamos que estamos en la red o bien de otras. Y también algo muy importante, pues buscamos personal especializado para llevar a cabo esos proyectos. Hay muchas subvenciones con las que podrían contar con nuevo personal para desarrollar esos proyectos y nosotros pues tenemos acceso a las bases de datos de currículum de las fundaciones de empresas y de otras entidades y podemos ponerlos en contacto. Y nada, bueno, el eslogan de la RedSID es Decidete Innovar, te orientamos, te asesoramos, te impulsamos. Una forma de obligar, entre comillas, no, de intentar que las empresas se pongan en contacto con nosotros para eso. Ahora pensaba hablarles de un par de subvenciones que están abiertas ahora, en concreto, para establecimientos turísticos. Es para la implantación de sistemas de gestión también de calidad o medioambiental. Lo pueden solicitar tanto apartamentos, hoteles rurales, incluso restaurantes, y bueno, aquí les indico un poco las normas que podrían implantar desde la 9001, que casi todo el mundo conocerá, supongo, que es de calidad, de medioambiente, la 14.000, la EMA, todas las que están relacionadas, que son normas más concretas para estos sectores, de alojamientos rurales, la marca Q de calidad y también la marca Biofer. Esta misma está abierta hasta el día 7 de junio. Se puede, incluso si hay empresas que ya hayan empezado la implantación a partir del 1 de enero de este año, también lo pueden solicitar y podrían llegar hasta subvencionarles el 50% de la implantación o de la certificación, de la renovación, perdón, si ya la tenían implantada. Luego, esta es una subvención que ha salido esta misma semana, es también para establecimientos turísticos, para lo que es la implantación de nuevas tecnologías, de TIC en las empresas. Aquí les hice un poquito de resumen de lo que vean, de todo lo que podrían llegar a solicitar, de conexión a internet para ofrecerle a los clientes, los ordenadores para poder que tuvieran ese acceso, también para la Wi-Fi, pues para la creación de la página web, si no la tuvieran, con comercio electrónico, reservas y todo, también si la tienen, pues para mejorarla, si así lo consideran, y está abierta, salió publicada el día 12, está abierta hasta el 11 de junio, con la ayuda podría llegar a ser del 60%, y para la parte de equipamiento solo, pues hasta un 40%. También serían incluso para implantaciones que ya se hayan realizado a lo largo de este año. Luego, otro tipo de ayuda, que realmente es un préstamo, también relacionado con el mundo de las TIC, sería el plan Avanza Préstamo TIC, que es más o menos como un tipo ICO, se gestiona directamente con las entidades financieras, son, pues como ven aquí, de interés cero, también es para adquisición de equipamiento informático, en el anterior no entrarían todo lo que eran CRM y sistemas de gestión, en cambio aquí sí lo podrían solicitar, pero claro, es un tipo préstamo, también lo podrían solicitar los particulares, podrían solicitar hasta 200.000 euros, esto es interesante porque hay muchos proyectos que tienen, de grandes importes que no entrarían, por ejemplo, en bonos tecnológicos, y en esta podría entrar, o también, bonos tecnológicos, tiene un porcentaje de equipamiento informático, si quieres comprar 20 ordenadores para una empresa, no podrían solicitarlo, pero bueno, en este caso sí, son un plazo de tres años para la amortización, y eso sin intereses que podría ser interesante, y esto es directamente con la entidad bancaria, y está abierto hasta el final de año, hasta el 31 de diciembre. Luego, esta ayuda salió hace como unos 15 días, son unas ayudas para la contratación para las empresas, siempre que se hagan contratos indefinidos, o de duración determinada, pero mínimo 12 meses, dependiendo del salario de la persona que se contrate, pues se le dará una cantidad correspondiente al mes, el plazo está abierto, para los contratos que se realicen de abril a mayo, el plazo está abierto hasta el 10 de junio, también para contratos que se realicen de junio a agosto, pues podrán solicitar hasta el 10 de septiembre, y los que se realicen entre septiembre y noviembre, hasta el 10 de diciembre. Una ayuda a lo mejor, pues ahora en este momento para la comunidad. Luego, esta ayuda, es una ayuda que ha sacado el gobierno, para los préstamos que soliciten las empresas para liquidez. Lo que realmente les subvencionan, pues son los intereses generados por esos préstamos, que el porcentaje va cambiando a lo largo de los años, que tiene la duración, que son cinco años como máximo, y también otra parte que les subvencionarían, sería la comisión de apertura, que hasta el 100%, pero como máximo el 75% del coste total. Lo que no comenté, que son entidades financieras también, y que tienen que tener un convenio con las sociedades de garantía recíprocas de Canarias, y que tiene que estar avalado también, ese préstamo tiene que estar avalado por esa sociedad. Pero bueno, como máximo les darían hasta 15.000 euros, el plazo también está abierto, del 4 de mayo al 15 de julio el primer periodo, y del 16 de julio al 15 de octubre el segundo periodo. Y tendrá más información, bueno, en todas las subvenciones, tendrá más información, les he indicado a la página web. Y luego, nada, estas son las ayudas de las que había hablado, estas son un poco, comentarles otras que siguen abiertas ahora mismo, estas dos primeras son del Cabildo de Tenerife, mi compañero Godofredo va a hablar dentro de un momento de ellas, con lo cual no me voy a extender. Y también, bueno, para creación de empresas, ahora mismo no hay ninguna subvención abierta, pero hay algunos préstamos que pueden ser interesantes, aparte de que los emprendedores o algo así, pues si son jóvenes empresarios, también ahora mismo está abierta la línea para jóvenes empresarios de NISA, y está hasta el 31 de diciembre, donde podrían incluir muchísimos gastos de creación de la empresa. Nada, solamente agradecerles su atención, comentarles que no duden en ponerse en contacto, tanto conmigo o con cualquiera de mis compañeros de la red SIDE, aquí les indico un poco los centros SIDE que hay en Tenerife, también comentarles que nosotros normalmente hacemos con las subvenciones, pues fichas resúmenes de todas las subvenciones, que de hecho he traído algunas por si las quisieran, de algunas de las que he hablado, y si quisieran que les mantuviéramos informados de todo esto, pues se pueden poner en contacto conmigo, que tengo aquí la información, o bien directamente en las webs de la red SIDE o de las entidades, y les enviamos toda esa información. Bueno, muchas gracias.